El problema de las promociones es que usted tenía que conformarse con lo que le daban. Por eso, Lark presenta la primera promoción con clase, donde usted elige el premio de sus sueños, el cargo, el viaje o lo que usted quiera. Escríbalo y póngalo en un sobre con sus datos personales, sus cajetillas de Lark y depósitalo en las ámforas. Gane además muchos otros premios, porque usted tiene clase. Pida lo que quiera. Se lo trae Lark, su clase de cigarrillo.